Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos a mi canal Un Día Más. Yo me llamo Iván, por si no me conoces, por estos lados me conocen como Iván Enfermero, en Instagram como Enfermería Uy, y en Tik Tok también como Iván Enfermero, me pueden buscar por esos lados. Espero que el ruido del tubo de luz no se escuche en el micrófono. El día de hoy les vengo a contar algo muy extraño sobre que estoy vacunado y no tengo anticuerpos. Antes de continuar quiero decir que estoy 100% a favor de la vacunación y que lo que me pasó a mí no es concluyente de que sea malo o bueno, es decir, hay que repetir el test de anticuerpos para ver qué pasó con mi caso, pero siempre, 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 lo mejor es vacunarse. Así que no tomen esto como argumento o como ejemplo para no darse alguna de las vacunas, porque todas son igual de efectivas en los casos graves, lo que cambia la efectividad en los casos de síntomas medianos, digamos, no tan complicados. Así que vacúnense. Algo muy raro que me pasó hoy en mi otro trabajo. Pero para que entiendan esto les tengo que dejar primero un video que grabé hoy temprano. Bueno, estos son los test de anticuerpos que detectan IgG y IgN. Y yo que me di las dos dosis de la Sinovac, o sea, no saltó ni IgG ni IgN. Y mi jefe, que siguió una de las Pfizer nomás, saltó IgG. O sea... Ya sé que puede que no se entienda bien lo que digo en el video porque estábamos en todo un auge, pero les voy a tratar de explicar. Hoy llegó un nuevo cargamento de test a mi trabajo. Vinieron los test de antígenos, que es el que se hace con salido, y el té de anticuerpos. Que este test de anticuerpos puntualmente es capaz de detectar tanto los IgG como los IgN, que son dos tipos de anticuerpos. Que muy por encima, así superficialmente, ¿qué significa esto? El IgN es el primer anticuerpo que fabrica el cuerpo cuando hay algo que lo está invadiendo. Es decir, entra algo extraño, el cuerpo fabrica cinco anticuerpos distintos, los mezcla, y eso sería el IgN. Entonces empieza a probar distintos tipos de combinaciones, hasta que uno de esos cinco anticuerpos que hizo en el IgN se pega al virus o bacteria o lo que sea, y dice, ah, pará, este es el que funciona. Entonces empieza a fabricar sólo el anticuerpo que se adhirió a la bacteria o al virus. Es decir, primero fabrica un IgN, que son cinco cositas, y empieza a probar con distintas combinaciones. Y cuando una de esas cinco cositas funciona, empieza a fabricar sólo esa cosita. Porque para qué va a ser varios si puede fabricar el que funciona. Y cuando hace el anticuerpo específico, ese sería el IgG. Entonces, también medio a grosso modo, quiere decir que cuando nosotros tenemos IgN es porque estamos transitando la enfermedad y hace muy poco que adquirimos ese virus o lo que sea que desató esa respuesta del cuerpo. Y cuando tenemos IgG ya quiere decir que ya pasó un tiempo, que ya el cuerpo ya se defendió, ya supo cómo defenderse y ya creó los anticuerpos específicos. Entonces, ¿qué debería pasar? Que la vacuna debería generar IgG directamente. Es como bastante complicado explicar en un video tan corto. Bueno, entonces, ¿qué pasó? En definitiva, nos hicimos los test para probar y teníamos un grupo de control de tres personas con distintas características, los tres test. Teníamos una persona que no se dio ningún tipo de vacuna. Estaba yo, que medí las dos dosis de la Sinovac. Y estaba mi jefe, que se había dado la primer dosis de la Pfizer hace dos semanas. Y los resultados fueron un poco extraños y que nos dejaron un poco confundidos, la verdad. La persona que no se dio ningún tipo de vacuna, el anticuerpos dio negativo a todo. O sea, no tenía ningún tipo de anticuerpos, ni los IgG ni los IgN. Yo, que tengo las dos dosis de la Sinovac y hace más de 20 días, también negativo a las dos cosas. Y mi jefe, que tiene una sola dosis de la Pfizer, dio positivo a los IgG. O sea, tiene anticuerpos específicos. Entonces, acá entran dos cosas en situación. ¿Pudo haber tenido COVID en algún momento y haber generado los anticuerpos específicos? Sí, pero es poco probable porque en realidad nosotros nos testeamos bastante seguido. Y él nunca dio positivo. Lo cual nos hace pensar que la Pfizer generó los IgG directamente en él, con una sola dosis. ¿Por qué yo no di positivo a los IgG? No sé. En realidad no sé si los anticuerpos que genera la Sinovac no son los que puede detectar este test. Desconozco la verdad. Una compañera me decía que me inyectaron suelo nomás. No creo. Espero que no. No, mentira. No se crean. A ver. Yo confío en la vacunación, confío en las vacunas. Es raro, sí. Pero quizás hay alguien que sepa más del tema. Algún biólogo, microbiólogo, químico, médico, enfermero. Alguien que sepa un poco más que yo sobre el tema. Capaz que me lo puede dejar en los comentarios. Y después tenemos otra compañera que se dio la primer dosis de la Pfizer. Pero se la dio hace un par de días más. La idea es dejar pasar el mismo tiempo que dejó pasar mi jefe para hacerse el test. Y chequear si se generó la inmunidad con una sola dosis en el mismo tiempo que a él se le generó. Bueno, nada. En realidad les quería comentar un poco de eso. Estoy en una guardia de 24 horas. Primero me fui para la clínica. Hice 8 horas en la clínica. Ahora me vine para acá a la escuela. Estoy hasta mañana a las 7 de la tarde. Una guardia de 24 horas. Y no sé. Les quería contar esto. Es algo muy curioso. Voy a tratar de poner el video y después fotos y tratar de explicarles con voz en off todo lo que quise decir. Porque sé que puede ser un poco confuso por este medio así hablando a cámara. Antes de cerrar el video les quería contar. Acabo de hacerle a un paciente el test de anticuerpos también. Y ese paciente tenía también las dosis de la vacuna Sinoac. Y no dio anticuerpos positivos. Ni IgG ni IgN. Así que no sé. Si le da mucho apoyo a este video. Voy a hacerme otro test de anticuerpos. Y lo voy a mostrar todo. Desde el pinchazo hasta el resultado. Así que nada. Cuando tenga noticias sobre cuando se haga el test mi compañera. En el plazo adecuado. Les cuento a ver cómo salió todo. Si les gustó el video pueden darle a like. Por favor. Si alguien sabe más sobre el tema IgG, IgN y vacunas y test de anticuerpos. Por favor escríbanme en los comentarios. O contáctenme a mi Instagram. Si les gustó el video pueden suscribirse. Dejar un comentario. Activen la campanita si quieren que YouTube les avise sobre cuando subo videos. Y nos vemos la semana que viene. Por cierto. El test de anticuerpos se hace con una gota de sangre. La gota de sangre se adquiere de la misma manera que se adquiere cuando nosotros hacemos un hemoglucotest. O sea cuando hacemos un test de azúcar en sangre. Por ende. Si quieren ver cómo se toma una muestra de ese estilo. Pueden ir a ese video que yo ya hice hace un montón de tiempo. Sobre cómo realizar un hemoglucotest. Y si quieren que haga un video específicamente sobre cómo es el test de anticuerpos para COVID. Déjenme en los comentarios. Den like. Y voy a conseguir uno. Y vamos a hacer uno en el video. Y les voy a mostrar todo el procedimiento y cómo se tiene que hacer. Vale. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos.